Cambridge Analytica, empresa de análisis de datos que fue fundamental en la estrategia electoral de Donald Trump, tiene presencia en México. Esta empresa es investigada por el Congreso estadounidense en relación con la posible injerencia rusa en los comicios de 2016. La firma británica suscribió un convenio en México y Colombia con PICG, una aplicación que recolecta datos de usuarios con su consentimiento a cambio de beneficios como conexión a Internet. El presidente estadounidense Donald Trump felicitó por teléfono a su homólogo Vladimir Putin por su reelección, informó el Kremlin. En un comunicado, el gobierno ruso dijo que los dos mandatarios hablaron sobre la necesidad de limitar la carrera armamentista y llegar a una cooperación más estrecha en la búsqueda de mayor estabilidad mundial y en la lucha contra el terrorismo. También se manifestaron complacidos por el hecho de que están disminuyendo las tensiones en torno al programa nuclear de Corea del Norte y hablaron sobre los conflictos en Ucrania y en Siria, añade la declaración. El despacho panameño Monsac Fonseca, que ayudó a personajes poderosos a esconder sus fortunas y crear entidades anónimas en paraísos fiscales, incluyendo decenas de mexicanos, anunció hoy que cerrará todas sus oficinas a finales del presente mes. A dos años de que la investigación global Panamá Papers, en la que participó proceso, reveló los secretos de sus 11.5 millones de archivos internos, el despacho declaró que el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de sus operaciones al público. La Casa Blanca ofreció a los demócratas del Congreso extender durante dos años y medio el programa Acción Diferida para Llegados de la Infancia, por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers, a cambio de unos fondos de 25 mil millones de dólares para construir el muro con México. Las negociaciones tuvieron lugar este fin de semana, pero no hubo acuerdo, aseguraron este lunes fuentes de la Casa Blanca y del Senado.